Ayer preguntábamos aquí en este espacio si ya había acudido usted con algún donativo para las personas damnificadas en varios estados de la república, de hecho más de 20, estamos hablando de 21 por lo menos, y no faltó quien nos decía, ¿y mis impuestos? ¿yo por qué voy a llevar? También había gente que decía, no confío en la manera como se distribuyen, no voy a llevar nada, sin embargo, aquí en el Zócalo se organizó ya un megacentro de acopio. Si hubo incluso gente que llegó a donar las despensas que le llega a dar el gobierno, gente que viene de la zona limítrofe de la Ciudad de México, de zonas muy pobres, paupérrimas, y que vayan a entregar lo único que tienen solo con el afán de ayudar a las personas que en este momento no tienen absolutamente nada. Veíamos imágenes devastadoras donde perdieron familia, vivienda, pertenencias, todo, y lo único que les queda es su ayuda, o sea que tienen que apoyar en estos momentos de tragedia. Veo usted esto. ¡Qué bárbara señora! ¿Gusta que le ayude a desempacar? Sí. Es Don Juan y Doña Rosa, viven en Chalco, Estado de México, tienen poco dinero y muchos años encima. Ay, trajimos nuestras bolsas, ahí venimos cargando nuestras bolsas. Venimos en camioncito, desde allá. ¿Y cómo cuánto gastó? Como, ahorita como 20, 30 pesos. ¿En la despensa cuánto? En la despensa gastamos como 400 pesos. ¿Ustedes también lo necesita? Pues sí, pues también, pero aquí necesita más, porque nosotros podemos caminar y podemos todavía, pues ahorita estamos bien acá, bendito sea Dios. Se desprendieron de la despensa que les dé el gobierno para enviarla a los estados afectados por Ingrid y Manuel, y ellos comerán frijoles. Lo necesita, porque uno, yo nomás vivimos los dos, el gasto es lo mínimo, pero, pero con que sea frijolitos, pero diario comemos frijolitos. Los que han sufrido por la falta de recursos son los que hoy están donando más. Dentro de nuestras posibilidades, arroz y atún, que es lo que se está solicitando para nuestros hermanos en desgracia. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo del Estado de México, del municipio de Catepec. ¿Y vino exclusivamente a esto, o vino a hacer algún otro mandadito, trabaja por acá? No, venimos exclusivamente a esto, ya que sabemos que parte de nuestros hermanos están sufriendo la desgracia, ahora sí que por la naturaleza. Que doné tantito en los policías, tantito aquí en el centro de acopio del gobierno, y otro poquito aquí, no llega, yo creo que 500, no llega a los 500. Este es el albergue más grande de la Ciudad de México, está ubicado en todo el perímetro de la plancha del Zócalo. Ahí están a cargo del acopio de víveres, la Sedena, Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, el DIF Nacional y el Gobierno del Distrito Federal. Aproximadamente 150 personas, ciudadanos, pero aparte han venido de otras dependencias. ¿Es muy poquito? Sí, sí es muy poquito, pero ahorita se ha llevado apoyo de la central de abastos también, se llevó apoyo de médicos, se fue toda una caravana de trailers con médicos para la zona afectada. Y en caravana también llegaron hoy unos motociclistas. De corazón, mi cohetedad, de un sentimiento que se le da a todo el mundo, pues creo que es lo que hace falta, ¿no? Sí, exacto. Yo soy presidente del motoclub Superbikers, que está creado exactamente para visitar, de hecho, cada uno de ellos se disfraza de un personaje. Le regalamos alegría y vamos a un lugar que haga falta ropa, juguetes. En este caso se presentó Acapulco, pues estamos más que nada puestos para ayudar. Quienes deseen ir a donar este fin de semana el acceso a la plancha del Zócalo es por 20 de noviembre, porque los uniformados mantienen resguardado el Zócalo. Para TDCN, Mari Carmen Wister.